Salvador Gavarro, presidente de Gas Natural Fenosa, buenos días. Buenos días. ¿Cómo definiría el año 2014? El año 2014 ha sido para Gas Natural Fenosa un año de inflexión. En 2009, en medio de la crisis, nosotros adquirimos unión fenosa con inversión importante, superior a los 16.000 millones de euros, y hemos vuelto a crecer, yo diría, que es el año del crecimiento que arrancamos otra vez creciendo, hemos comprado a finales de año CGE y otras muchas cosas. Por lo tanto, año donde Gas Natural vuelve a crecer, que es lo que le gusta. Además de la adquisición de CGE, hay otros proyectos de crecimiento orgánico que ha afrontado la compañía en 2014. ¿A qué se deben estos movimientos? Bueno, yo diría que Gas Natural tiene todavía capacidad de crecimiento en muchas cosas. Por ejemplo, en España nosotros tenemos una capacidad de crecimiento importante en Gas Natural. Hemos puesto en marcha un parque óleo muy importante en México, 234 megavatios, uno de los más importantes en México, en Biosho, una zona de alta fuerza del viento, y estamos acabando una central hidráulica en Costa Rica, Torito. Hemos ganado distribución de gas en México en Sonora y Sinaloa, dos zonas que tienen un potencial de un millón de clientes en el futuro. Por lo tanto, seguimos creciendo en muchos campos, no paramos. ¿Y qué previsión de crecimiento tienen en España para 2015? Bueno, en España, como te comentaba antes, el crecimiento se centra en la distribución de gas. Estamos bajos en distribución de gas en España respecto a Europa, por ejemplo. La penetración del gas en España es un 30%, en Francia es un 40% y en Inglaterra cerca del 90%. Por lo tanto, tenemos campo de crecimiento en distribución de gas y tenemos calculado invertir entre 2015, 2016 y 2017, en tres años, 1.200 millones que aportarán unos 730.000 clientes nuevos de gas. ¿En qué otros vectores de crecimiento está trabajando la compañía? Bueno, la compañía yo diría que tiene tres grandes vectores de crecimiento. El primero, generación eléctrica por todo el mundo. Por esto hemos creado una división que se llama Global Power Generation. Vamos a seguir recibiendo también en comercialización al por mayor de gas por el mundo. Nosotros esto lo sabemos hacer. Tenemos una cartera de gas de 30 BCM que vamos a incrementar. Tenemos ocho metaneros enormes que se pongan por el mundo que vamos a incrementar en cuatro más a partir de finales del año que viene. Y, por lo tanto, este es un vector muy importante para nosotros. Y el tercer vector es distribución de gas por todo el mundo. He comentado en Latinoamérica cosas en México, pero además crecemos en Perú, vamos a crecer en Brasil. También creceremos en España, como he dicho, y en el resto del mundo. Por lo tanto, tres vectores, generación eléctrica, trading de gas y distribución de gas. ¿Qué hace diferente a Gas Natural Fenosa frente a sus competidores? Bueno, la estructura de la compañía y sobre todo las personas, que es lo que cuentan las empresas son las personas. Nosotros tenemos un equipo, yo creo, de primera división. Pero, aparte de esto, nuestra composición de nuestra cartera de activos, nosotros tenemos 50% electricidad, 50% gas. Por lo tanto, somos una empresa integrada en gas y electricidad. Esto no es normal. Nosotros tenemos 50% del negocio en España y 50% fuera. Y nosotros tenemos 60% del negocio regulado y 40% liberalizado. Y estas tres costas, estas tres casi 50%, o sea, gas, electricidad, España, fuera de España, regulado, no regulado, dan un gran equilibrio de resultados a la compañía. Y esto nos hace diferentes a la competencia. ¿Por qué se debe confiar en una empresa como Gas Natural Fenosa? Bueno, yo diría que si un analista o un inversor mira los últimos 10 años de la compañía, podrá comprobar que hace 10 años teníamos una EBITDA de 1.300 millones y ahora lo tenemos de 5.000. O sea, hemos crecido casi tres veces. Y repartíamos unos dividendos de 300 millones y lo repartimos ahora de 900 millones. Por lo tanto, hay unos crecimientos importantísimos en clientes. Teníamos 9,5 millones de clientes, tenemos 23,5 millones. Por lo tanto, hay un crecimiento espectacular de la compañía y esto creo que es lo que anima a los accionistas. Concretamente, en el año 2014, un inversionista que hubiera comprado una acción a primeros de enero del 2014, entre lo que se ha revalorizado la acción y los dividendos, habría ganado más de un 16%. Por lo tanto, yo creo que tratamos bien los accionistas. Muchísimas gracias. A usted. A usted.